rarísimo hasta ahorita viene de toda la mañana a tratar de hacer el de taparle no hija del diablo ha hecho todo imagínate que vaya a traer las pupusas juan porque no ha hecho nada tampoco juan anda hace algo por lo menos hizo algo bueno y esta la tuya la metita la hielera también una 34 si este las mejor citas ya se miran rica ayer fue lunes ayer fue lunes pero ayer la han chusqueado ah mirala mirala a ver que ando haciendo es malo dicen va mire no pero aquí se siente bien rico el clima como allá adentro si está caliente que sea la costumbre de la calentura de esta dicha puede decir por diablo que si quítate la camisón es que cuando esta gorda Nayel solo así flojota no es que me la puse porque mira como anda sudada y como aguantas andar así Nayeli puedo agarrar una pupusa y pasar allí pasala ahí en su versículo como esta simple va mas allá si quieres mas al lado ah pero a ti tiene que ser con queso no me gusta no te la vas a comer no te la vas a comer y le digo yo vas a echar pupusa después y le di a ando lavar a las manos ah vos la viste si yo le vi que el carol ya no se estaba allá pero a mi te la vas a comer ay te hizo también a vos después oye que esta jeve mas no sabe que pero bien te la vas a comer pues si pero no lo vemos en cambio gracias gracias no lo vemos en cambio aquí pues lo vio el diablo la diferencia no es una pupusa que el diablo quisiera cual no por eso a que la Nayeli era mucho a la Nayeli desde que desde que ella osea desde que ella ya ha aprendido buenos osea nuevos planes emprendimientos nuevos que? emprendimientos? emprendimientos de bichos pues ajá ya como que la Nayeli ya ya ve otros niveles va porque ahorita lo de San Salvador ahorita ya de aqui ya hay otro nivel ya ya que hay otro nivel solo de San Salvador, de Naranjo cama de Naranjo yo ya no tengo nadie según lo que dijo Julio el chibola los novios de antes y vos crees que no porque sos de aqui el chibola el albañil el albañil solo bichos así ajá solo ahora ya no le dice la Jenny a la de esta bicha cuando pasa porque no es de Estados Unidos ni de San Salvador como 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 este bicho no pasa digo porque no es de Estados Unidos ni de San Salvador y no anda tatuado y y como en 4 y como en cama te vas a poner como? también 4 le digo ah este y esto de que son? de Ayute de Ayute de Ayute de que por haberla estado moviendo y sacando estas frías están al final ya calentadas pero yo no se porque me siguen involucrando con el Naranjo yo allá hace tiempo osea los papados no se el diablo el que ha contado otra cosa lo que andas diciendo de mi? si hija yo te he visto por allá apujándome a ti cuando vas a ir? ah por eso quiero ir pero por la niña y si no yo voy a esperar que la niña baje aquí porque la mona dijo que tal vez bajaba la niña se llama de ella a nadie no hace nada a fin de tango ah el la niña y aquel esperando que la niña le fuera paja papá pues si hace algo huevón la niña se llama ahora el bicho pues y como se llama? ¿cuál fue? Styling y quien la va a probar? quien se llama Styling? Styling dice Styling Styling dijo el no es Styling Styling así se llama Emerson Styling vaya ve bien yo lo veo no Emerson dice el que llama es que ella si lo conoce no lo conoce por Styling Styling no Styling estas son las de piña si se mira mas o menos pero la miro como rosadita como que llevaran jamón como que fuera de camarón o de camarón con reflejo por la luz 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 el reflejo de la luz es cierto y los demás pues que hicieron todo yo ahorita voy a ir atrás las mías dijo guay anda pues porque andaba tan callada este usted chica no pero es que todo el día andaba callada no pero es que siempre hemos estado ayudando por eso yo le he dicho a Katy porque estas para hasta le hablar Katy venite ajá hasta yo le he dicho Katy donde estas aquí estoy pero es que estaba haciendo para de como se llama papi pay me dijo vamos gandy va a ayudarme me dijo con el jamón ay ya lo más fácil es jamón si yo pensé que ibas a andar así como con la con la con esta bicha porque como andaban vestida igual dije nueva nueva dupla dije pero no de repente te quedaste ahí 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 al tiro y y aquí entre todos me andaban diciendo Katy ayúdame Katy ayúdame entonces yo andaba ahí viendo va no pero bueno es que cada quien con lo suyo yo clasio a la cámara pues si cada quien con lo suyo ahorita no era de que ayudame ayudame ayúdame come rápido pues no yo mi misión es tú solo no vayas mire antes antes de seguir y que vengan todos saquemos las mesas porque como ya no llovió ni va a llover ahorita y si empiezan a vomitar aquí no ah la ponemos fuera si yo digo que mejor allá en aquella línea donde hay más luz entonces lo hicimos la vez pasada así porque no voy a hacer la desgracia que empiezan a vomitar y lo vamos a mover bichas lo vamos a mover Jennifer unas 6 unas 8 pupusas al entero eh no más quizás como si como unas 8 a 10 pupusas por ahí anda más o menos el promedio y andan peleando ustedes ya me me gusta que me involucren con el pasado si el paso ya pasó pero cuando vos vas allá y andas así si yo quisiera yo le escribiera y sólo le digo mira de de y él que anda haciendo el naranjo ah no el diablo vaya eso jajajaja ay yayay este Las pupusas acompañan con una cola de champán Es cierto Es una tuya pues Demasiada Pero está bien Así está bien, está bien Pero Las pupusas las vamos a guardar para mañana Definitivamente Solo en la presentación Porque si no No vamos a comernos las pupusas Cierto Pero si se antojan No, es que sí, es que al final no quedaron tan mal Ah, sí, sí, sí Para el reto, sí Las mejores Llega la naya, allá está Llega la naya, allá va Llevaba este boladito yo y el plato que él que trajo Y me voy a echar el curtido Me llevo esto, no, espérate, yo las voy a echar allá Las pupusas, le dije, vas a tener el plato que quería traer Pero vos sabes que el señor te doy a la puta arregla todo Sí, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se arregla todo? ¿Cómo? ¿Cómo hacerle a todo? ¿Cómo fue? No, me picaron llama ¿Cómo hacerle a todo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Solo un tuerque Ese es mi poder Y el tuyo Oye, mire También Que me cayó la pupusa Wow, los ojos me cayeron a mí Oh, te está acabando ¿Qué escuchaste? Sí, pero ahorita que estamos en cama Ah, bueno, bueno Mira esta buena También el tuerque La silla de ese lado No, aquel Si fuera Si fuera fuera de cámara, papi Es que un tío Vuelvelo con un hombre ¿Qué eres vos? Ahí, ¿y volverlo a hacer? Un perreo así de tuerque Porque nadie Hasta el loco vuelve a Lulo Si yo le hago Mira a ver ¿Y estas pupusas de qué son vos? Se las devuelta Diablo, vas a botar las pupusas ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Mira el diablo Espérate diablo Como yo El Lulo Hasta despega en la cara Lulo Vio otra cosa El diablo De ahí Mira, a ver Nayeli ¿De qué son las pupusas de ustedes? De mora con papelito Ah, por eso se miran un poco oscuras Negra Negra No, pero no soy yo No, definitivamente no Negra ¿A dónde están las de Henry? Te miras peor No, bicha Pero es que no van a estar así Así, así No, no, no es así la cosa Mi mosca hay aquí No, pero ajá Una puede quedar ahí Cuidando las moscas Las sillas Las sillas no son para la presentación Las sillas son para los competidores Y los demás no han venido ¿Y dónde están? La Camila Este Decoración De pupusa ¿Estás haciendo decoración? No En Google Preguntando Ay, no te creo Cama El sapo Míreme El sapo Decorando ahí Una bolada de huerta Con una tijera Ay, nunca Para ver Amor Porque hay un montón de moscas No te creo Decoración De pupusa Decoración Busqué en Google Y le apuesto Que no tiene Decoración ¿Qué? ¿El sapo? No La Camila Va, chivo Vamos a ver Y si no está Deja la foto en Google Vos me vas a pagar Cinco dólares Cuidado Hola Hola ¿Qué tal? Buenas 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 ¿Te gusta Yo puedo usarlo? ¿De esas tres ¿Cuál crees que la mía? ¿Cuál es la mía? Que amor Hasta corazones Han hecho ¿Y por qué Se me ganaron ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la masa Le echaron el chicharrón Ahí No fueron a contar algo ¿Se lo digo yo O se lo dice usted? Yo le digo A ver Porque ya a rato Estamos nosotros Allá Esperándolas Ustedes Porque solo Ustedes Faltan prácticamente Ya a rato Y le digo yo A la negra Le digo Mira Ay chuga La cataleya Con su pupusa Y me dice Yo no sé Me dijo Pero ya los escuché Que estaban preguntándole Google Google Decoración de pupusa Y le dije No te creo Que la Camila No sea tan normal Si me hice buscando En YouTube Buscando Camila Como puede ser Tan inocente Por no decir Otra palabra Es que si Es que por rato Era el Lo que hablaba Ay ay Vamos a ver Aquí con No pero aquí está Lipe todavía No se ha puesto Si lo encontramos Ahorita Mira Lipe Es que Lipe Se divorció De la Se separaron Se acaba de separar Y se pelearon Va que se pelearon Ajá Es que la gente No le gustó Porque Lipe Dijo Que él Le voy a dar El toque Entonces Ella dijo No me separo Porque no va a decir Que se divorciaron Al final Para que iba Para allá Y para que Digo Porque no Lipe A pagar Todos los créditos Qué barbaridad Siempre la ponían La ponían con Lipe Ya estaba cansada Y trajo No va a ser No más Para que saquen No está bonita Hasta ahorita La que más me ha gustado De todas las que Hasta ahorita Ha sido Las mejores Presentaciones Que he visto Las son de camarón Digo De camarón Sí En la cocina Y ahora Me hizo raro Que estuviera Allí Por impresionar Y se echó La misión Solito De hacer Todas Y eso Que ustedes Se fueron No sé Para allá En fin Y yo andaba Se comiendo Todas las cosas Y así De repente Cada ratito Estaba Ajá Vaya Entonces logró Lo que él quería Logró Lo que quería Porque él quería Estar así Estábamos peleando Por las pupusas Pelea de pareja Te estaba pidiendo Pupusa Tal vez Le he resentido Le puedo contar Bien Acharme Ah De ahí Ya estuvo La norma Le dijo La chiquina Paterna ¿Dónde? ¿Dónde? Mira Le dijo ¿Por qué no Esperías Le dijo De que quedar Conmigo Le dijo ¿Por qué te estás Haciendo Allá La chiquina Paterna Era broma ¿Vos? Le dijo ¿Cómo vas a creer? Le dijo Yo estaba broma No nada más Le dijo Mire Paterna Me dijo Amigo No es tu culpa La ley Si se quedó conmigo Me dijo Yo le dije Ay vos Le dije Yo como Paterna No te dijo Eso No te creo Yo por joder Por joder Lo le dije No que No que